Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Bienvenidos a otro nuevo video tutorial de TutorialsVeg. En este video tutorial voy a hacer lo más simple que se pueda. Lo único que voy a enseñar en este video tutorial es mostrarle dónde están todos los programas que vienen instalados en la computadora. Para eso, hacemos lo siguiente. Le damos un clic aquí. Vamos donde dice Control Panel. Le damos un clic encima. Después de eso, venimos donde dice Programas. Y aquí donde dice Programas también. Y aquí están todos los programas que tienen instalados en la computadora. O que vienen instalados en la computadora. Este video tutorial es para mostrarles dónde están todos los programas que vienen instalados en la computadora a la hora de comprarlo. Así que, ya lo saben. Inicio. Control Panel. Programas. Programas. Y aquí están. Aquí es donde están todos los programas. Una observación para las personas que tienen un conocimiento básico o medio sobre computadoras. Habían dicho desde un principio que este canal es exclusivamente para las personas que no tienen un conocimiento básico sobre computadoras. Así que, si por alguna razón pasan en este canal y se dan cuenta de estos video tutoriales, no se enojen ni se molesten, no son video tutoriales para ustedes, son para las personas que no saben realmente nada sobre computadoras. Solo quería que supiera eso y gracias por todo, adiós.